En la mañana sale el sol, el día que te espera Tal vez hoy te sorprenda, batallas perdidas Que dolor, como un tifón Y la nube es tristeza y tal vez todo oscurezca Pero hay mil razones por qué continuar Enciende el fuego y a brillar Es tu amor, que un día encendió ese fuego en mi interior No importa cuántos palos han caído hoy Es lo que enciende el fuego de mi corazón Más me enciendo y más voy a brillar Un nuevo día el sol saldrá Y el viento que te arrulla Y quizás hoy lo descubras Que lo malo también pasará Tiene un final y el día te sorprende Y siempre se aprende Porque hay mil razones por qué continuar Enciende el fuego y a brillar Es tu amor, que un día encendió ese fuego en mi interior No importa cuántos palos han caído hoy Es lo que enciende el fuego de mi corazón Más me enciendo y más voy a brillar No importa cuántos palos vinieron Pero da gusto saber que tus manos me asistieron Se suponía que brillando no estaría Pero tu fuego y tu poder fueron los que me redimieron Ajá, no existe desierto que pueda secarnos Tú eres fuente de agua viva que vino para saciarnos Tu gracia y amor nos hacen mantener el norte Y en momentos de tormenta tu espíritu es mi soporte Muestra de amor puro y sincero, verdadero Se encendiste hace siglos colgados en el madero Nos quieren poner con sal, quieren ponernos frenos Pero será imposible porque este fuego es eterno Es tu amor, que un día encendió ese fuego en mi interior No importa cuántos palos han caído hoy Es lo que enciende el fuego de mi corazón Más me enciendo y más voy a brillar Brillar, a brillar En sonido vamos a brillar Sí El fuego voy a brillar El arca Axel Lope Más me enciendo y más voy a brillar Más me enciendo y más voy a brillar Más me enciendo y más voy a brillar